...dados en la Palabra de Dios. El diablo sabe que si él quita la Palabra de Dios de la Iglesia, él va a tener una Iglesia, él va a ser de la Iglesia una Iglesia débil, una Iglesia sin poder, sin autoridad, por eso ya ha creado todo tipo de diversión, todo tipo, hermanos, de programas para intentar, gracias, hermano, muy amable, para intentar quitar lo que es la Palabra. Es la Palabra que cambia. Cuanto más usted conoce la Palabra, anda en la Palabra, vive la Palabra, camina en la Palabra, sabe la Palabra, estudia la Palabra, usted es un cristiano maduro. Si usted no lee, si usted no estude, usted expresa fácil para en el negro. Que es bien claro, en Juan 5,39, vosotros buscáis encontrar la vida eterna a través de las Escrituras, ellas testifican de mí. Entonces, si no escuadrimos las Escrituras, si no estudiamos, si no conocemos, y hoy, hermano, usted no tiene idea de los e-mails, con eso de trono, que reciben nuestro misterio, con preguntas, hermanos, de los cristianos. Lo más básico de la Escritura, no sabe la doctrina de la justificación, que usted te reunió en todos tus pecados, o sea, es justo, como si nunca hubiera explicado más. Doctrina, hermano, de si pierde la salvación o no. Doctrinas básicas, hermano, no sabe el nombre de los apóstoles, los dos, los diez mandamientos. Hermano, es que la Iglesia está viviendo una crisis. La Iglesia no sabe el A, B, C del Eugenio, hermano. Y si yo te hablo de doctrinas profundas, hermano, doctrinas tremendas, como está en el libro de Job, la gente no sabe, la gente nunca ha oído, la gente no cree. Si hablamos, si hay vida en los otros planetas, en los otros planetas, al Señor, si hablamos de este punto, oh, hermano, está que no lo tiene. Hermanos, son cosas profundas teológicamente que no se mencionan del punto porque los hermanos no conocen, porque no leen. Leen, es necesario leer. Todo está en la Palabra de Dios. Amén. Todo está. Amén. No sabe lo que yo leí, hermanos. Por favor, en Josué, capítulo 1, versículo 7. Conocemos de memoria este versículo, ¿verdad? Dice, solamente que en 2020, esfuérzate. En 2020 ha sido añadido ahí por la nueva versión, Josué y Dios. Solamente esfuérzate y ser muy valiente. Porque para vivir una vida cristiana, hermano, hoy en día hay que ser valiente. Las pruebas, las situaciones que enfrentamos, hermanos, en el momento, el día lo quiere quitar tu fe. El día lo quiere derrumbar. Para cuidar de hacer toda la ley, toda, no parte, no una parte, lo que yo creo, lo que yo no creo. Si no creemos eso, no hace absoluto. Por ejemplo, la gente me dice en los aviones, yo no creo en Dios y no creo en el infierno. Dijo, well, si usted cree o no, no lo va a cambiar el hecho. Si usted cree o no, existe la ley de la gravedad y las turbinas que están funcionando en los aviones, ¿usted cree que están funcionando en los aviones? Claro que sí. Pues si usted no cree que funciona o funciona o no, se separa las turbinas, nos venimos abajo. Si usted no cree en, por ejemplo, usted cree en las leyes de la física, claro. Pues si usted dice que usted no cree en las leyes de la física, todo lo que usted tiene que hacer es subir en el edificio más grande de su ciudad y echarse para abajo y rapidito usted se va a dar cuenta si existe la ley de la gravedad o no. Porque la gente, hermano, quiere ser inteligente, la gente dice, yo no creo. Pensando que quiere decir no cree, va a aniquilar, tornar obsoleto, borrar. A Dios no interesa, a Dios no está en un ballot box si lo vamos a votar a Él para Él estar o no, si es verdad o no. Hay las leyes físicas, naturales, y hay las leyes espirituales y son incambiables. Amén, amén. Lo que está en la palabra de Dios, si creemos o no, no hace a ella ninguna diferencia que hace a nosotros. Así es. Si usted cree en las leyes de tránsito, muy bien. Si no cree, póngase en miles a la hora para ver lo que le va a pasar. El policía le va a pagar, le puede ser en miles, él ni va a hablar con usted, él va a poner a sus esposos y le va a restar porque es el intento de asesinar. Si usted cree o no en las leyes de esa nación, no hace ninguna diferencia. Usted la va a conocer allá dentro de cuatro paredes bajo unas lejas, si existe la ley o no. Usted entiende, con Dios es lo mismo. Entonces dice, toda la ley, toda, toda, que me hicieron a este mundo, o sea, toda la palabra, no te aparte de ella, ni a la diestra, ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. De tu bendición y tu prosperidad bíblica, de los diezmes, de las ofrendas, no está en la cuestión de nuestras habilidades o no, sino, obedecer la palabra de Dios. Amén. Poner en práctica la palabra de Dios. Amén. Y la parte A del versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley o la palabra. Nunca se apartará de tu boca. Si usted pregunta, la mayoría de los cristianos normales, típicos, comunes, ellos leen más su celular al día lo que leen a para Dios. Esa es la verdad, hermano. Hay cristianos que no leen la Biblia una vez al año. No, hermano, una vez al año leen tres capítulos al día. Usted no tiene tiempo para leer tres capítulos al día. Diez minutos o quince minutos, pero de la televisión sí tenemos tiempo. Tenemos tiempo para todas las cosas porque el diablo sabe que si él quita la palabra de Dios en tu vida, usted expresa fácil porque esa palabra de Dios que es el ancla de nuestra fe es creer en ella, meditar en ella, conocer ella y si no se miente usted quiere ser medicina y prosperarla en todas las cosas, tenemos que volver a la palabra de Dios. Amén. Ya vamos a dejar las excusas como ayer y ahora vamos a volver a la palabra. Práctica. Amén. Vamos ahora. Padre en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con tu poder y con autoridad. Gracias por ese grupo límite de personas que se levantaron temprano en el dinero para oír tu palabra. Te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu nombre y reconociendo que Dios no es nada y nadie es solamente un ciego e inútil, reemplazado. Te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Podrías sentarnos que mis hermanos, por favor. Ponga esa palabra en su corazón en todas las áreas de su vida, absolutamente en todas las áreas de su vida. Su familia, sus hijos, su trabajo, sus estudios, sus finanzas. Jesús dijo en Juan 15, sin mí nada podéis hacer. Nada es nada. No es que haya alguna posibilidad. No, nada es nada. Absolutamente nada. Isaías 40 dice que toda la tierra delante de él es nada. Y todos los hombres, todas las personas son menos que nada. ¿Qué es ser menos que nada? ¿Qué es ser menos que nada? Nada. No, no puede ser nada porque es menos que nada. como una hermana de hoy. A menos que nada es nadita, nadita, nadita. Hermanos, la Biblia dice bien claro en Hebreos 1 que él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. En el libro de Job usted va a encontrar que Job, sin conocimiento ninguno de astronomía, dijo que Dios mantenía la tierra sin ganchos en el circo de la tierra. Job ya sabía que la tierra era redonda y que estaba suspendida, suspendida se dice, en el aire por la ley de la gravedad sin tener ganchos. ¿Cómo Job sabía eso, hermano? Cuando la ciencia años y años y miles y años después, todavía hay la teoría que la tierra es flat. No, ella no es flat, ella es redonda. Ahora tenemos la NASA y tenemos las fotos de los centros espaciales que la tierra es redonda. ¿No es increíble que los mares no caen, hermano? Para el lado. ¿No es increíble que las naciones, hermanos, están? Cuando fuimos a los países de Scandinavia y el avión pasa por arriba del mundo, hermano, hay un cambio tremendo arriba del mundo, hermano. Arriba es una cosa increíble pasar por arriba del mundo, hermano. Top of the world. Yo ya di vuelta así y ya di vuelta así en el mundo. Hermano, es increíble cómo es posible el milagro de Dios de sostener por el poder de la palabra. La ciencia dice gravedad. Dios dice gravedad. Dios dice por mi palabra en el mundo. Por mi palabra en el mundo. Ponga esa palabra en su corazón. La palabra es tan importante que hasta el diablo usó la palabra contra Cristo. Porque el diablo sabe que su palabra no tiene poder. Entonces cuando Jesús terminó en Lucas 4 y Mateo 4 su ayuno y oración el diablo dijo está escrito fíjese bien está escrito Jesús tuvo hambre no tuvo sed porque él ayunó con agua. La Biblia dice que los ángeles no servían. Nadie puede ayunar 40 días y 40 noches sin agua. La Biblia dice que Moisés estuvo delante de la presencia de Dios 40 días y 40 noches sin beber y sin comer pero Dios lo tomó para sí. Dios lo tenía allí. Pero Jesús ayunó con agua porque la Biblia dice que tuvo hambre si hubiera tenido sed el diablo hubiera dicho tuvo hambre vía esas piedras y están usando el pan. Está escrito Jesús dijo también está escrito no solo de pan que era el hombre pero de toda la palabra que está por el diablo. está escrito cuando llegó arriba el plan dice éste para abajo y el de la orden a sus ángeles también está escrito no te enteras a Jehová a tu Dios. Está escrito si tú te rodeares delante de mí yo te doy todo. Tiene la titulancia del diablo hermano. El diablo siendo criatura sabe que fue Cristo que lo creó no era diablo era lúcido el encargado de la alabanza en el cielo. ¿Dónde usted encuentra eso? En Ezequiel 28. ¿Dónde usted encuentra el orgullo del diablo? Isaías 14 subiré sentaré me sentaré y seré igual al altísimo. El diablo lo tumbó para abajo. Entonces usted va a encontrar que él era el encargado de la alabanza. Él no quiso ser el cuarto era Dios el Padre Dios al Dios y el Espíritu Santo y él era el cuarto. Dice que por su belleza la soberbia le penetró en su plano por eso Dios odia la soberbia el orgullo y el primer pecado y el primer de la lista de Proverbios 6 es el pecado y el orgullo y la soberbia. Está escrito si tú me adoras Jesús dijo también está escrito solo adorarás a Jehová tu Dios y a Él precederás. Amén. Porque el diablo sabe que hay un poder en la palabra fuera de ser. Tú y yo podemos hablar y hablar y hablar y el diablo sabe que iglesias que no predican la palabra de Dios no hay poder. Amén. No hay poder. Iglesias que hablan de política iglesias que hablan de las noticias y conciertos y toda la bombería esa no hay poder. Usted nunca se ha prenotado por qué el púlpito está en el centro de la iglesia de la plataforma. ¿Por qué el púlpito no está allá en la derecha o allá en la izquierda? Bueno, algunas iglesias en Europa si las veas antiguas están en la derecha o en la izquierda. Pero la mayoría de las iglesias el púlpito está en el centro. ¿Por qué está en el centro? Usted nunca paró para empezar. Porque el centro lo más importante de un culto es la palabra. Como es la alabanza no son los anuncios ni los ofrendas. Es la palabra. Es el centro. El centro es la palabra. Y la palabra es Cristo. La palabra es Cristo. Tras usted de poner esa palabra en su corazón cuando usted conoce la palabra de Dios usted tiene un poder extraordinario y el diablo sabe que usted sabe y el diablo sabe que usted no sabe. ¿Cuántas veces nosotros comemos cada día? Por lo menos. Tres veces. ¿Verdad que sí? Tres. ¿Y cuántas veces usted come de la palabra de Dios? No le voy a pedir que usted levante su mano de ninguna manera para habernos hablado de ninguna manera. ¿Usted lee la Biblia una vez la daña? Hay cristianos que no van a leer nunca la Biblia de capa a capa. Entonces están alabando a un Dios que no conoce. Porque el proceso normal de lo viazgo es tú conoces la chica. Tú sales con ella y le hagas Starbucks y le permite propia Starbucks que se llamaba Johnny es un lugar de tomar café y iba a los jóvenes de la iglesia y ahí conocimos los jóvenes y todo. Yo conocía alabones en un sábado por la mañana fue a dar una conferencia de evangelismo y misión porque su iglesia de su tío que todavía está en Huntington Park iba a ser la iglesia centro de la Campana y ahí iba a ser una tira de diaconisa y tenía una falda negra y una blusa roja me acuerdo muy bien a ver pregunta a su esposo cuando le conoció a ver si se acuerda la ropa que se tenía ay es una prueba tremenda entonces usted conoce al chiquito se pasa a salir usted va a comer y a tomar un café y eso se va enamorando 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 usted solo se casa con una persona cuando usted se enamora y usted lleva toda una vida para conocer cómo usted va a amar algo que usted no conoce mire hermano nosotros se llevamos va a ser en junio 32 años de casada hacemos ya sabemos cuando uno va a hablar ya sabemos lo que el otro está pensando de tal manera hacemos las cosas por tantos años igual que el otro día el diámenes estaba leyendo segundo reyes 13 y yo estaba leyendo al lado de la cama de mi lado segundo reyes 13 estamos leyendo toda la vida juntos y le preguntan que tú estás leyendo tú leen sobre azarías y eso a poco dije yo también sí estar de acuerdo amén porque usted hace las cosas ya no automáticamente ya automáticamente 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 solo se ama lo que se conoce amén si usted no conoce la palabra de Dios es imposible amar a un Dios que usted no conoce wow es imposible imposible por eso la gente cree en Buda la gente cree en Hayakrishna y los demás los musulmanes leen el Corán los niños tienen que conocer el Corán hasta los 12 años de edad los niños de los judíos igual los niños tienen que conocer el Torá los 5 libros de Moisés tienen la puta de la lengua porque vive una vida estricta vive una vida disciplinar mientras los niños están jugando hermano mira con el y los video games los niños de los judíos de los musulmanes son súper entrenados en su religión ponga esa palabra en su corazón todos los libros pueden informar pero solo la Biblia puede edificar amén y todos los libros que yo he escrito han sido sacados de la palabra de Dios toda la explicación hay libros cristianos que usted toma hoy y no hay un versículo bíblico en él ningún yo soporto con un versículo está escrito eso claro yo pongo y voy en el versículo porque es la Biblia si Jesús usó la palabra y él es la palabra y si el diablo usó la palabra imagina el poder de la palabra usted no puede vencer en el mundo espiritual sin la palabra es imposible en primer lugar dice para ese año del 2020 para usted vivir una vida cristiana poderosa victoriosa grandiosa en primer lugar dice practique la palabra de Dios completamente después después es igualmente para cuidar de hacer conforme toda no una parte toda la ley que me hicieron o sea este montón no es usted quitar las partes que a usted no le gusta le gusta o no es la palabra inspirada por Dios le gusta o no hay que hacerlo que sea le dice toda Dios no nos da el derecho de lo que nos gusta y lo que no nos gusta claro que cuando se lee la Biblia y usted llega a imprimir crónicas que usted va a leer nueve capítulos de puros nombres de pura genealogía usted pasa los nueve capítulos porque la verdad que este Dios y fastidioso y que el libro de ese y el libro de ese y que importa el libro de ese pero usted va a ver que en la genealogía de Jesús cuando usted lee los evangelios usted puede predicar grandes sermones solo de la genealogía hablando de cada persona hablando de cada persona y la diferencia de los caracteres se dice caracteres de los caracteres caracteres de cada persona y como Dios redimió hasta Rahab la prostituta está en la genealogía de Jesús está todo tipo de persona en la genealogía de Jesús para ver que todo tipo de persona es posible ser salva por la misericordia pero si usted no la pone en práctica toda la palabra y cuando usted lee la Biblia lo último de la noche que le va a aconsejar para usted gratis cálteres en la psicología y ahí dice que lo último que usted lee por la noche es que ha grabado en su mente usted llega a soñar con él si usted lee un capítulo de la Biblia por la noche o dos capítulos lo que usted lee le queda grabado por eso la gente cuando ve una película de horror o ve una película terrible algo así sueña es que soñé buscar algo si fue lo último que usted vio lo último queda grabado en tu mente es como usted hace un search en Google cuando se hace un search en Google está registrado en Google la página que usted entró donde usted fue y lo último ahí está ¿por qué agarra a los criminales que matan a la gente o ponen fuego en los edificios o usan veneno y el otro día una mujer mató al marido poniendo eye drops el eye drops de los ojos es un veneno lo puso en el agua y el hombre tomó el agua y mató no te estoy dando idea no hace nada y la policía fue en su search de Google en su computadora y encontró cómo asocian a una persona con eye drops ahí estaba lo que debía buscar pues hermano qué evidencia van a mostrar en tu computadora si buscaste en Google cómo estaba una persona en eye drops y la persona murió y vino el resultado de la autopsia de eye drops pues claro la incriminó no existe crimen perfecto entonces cuando usted lee la palabra de Dios la palabra de Dios queda grabada en su mente antes de dormir lo que yo hago claro antes de salir del vuelo de Delta siempre tengo la vida en la mano lo primero que yo haga es sacarlo pero antes de dormir usted lee un capítulo o dos o un salmo o un proverbio usted lee un proverbio para la relación con el hombre el salmo para la relación con Dios y te queda grabado en tu y te queda grabado de la relación enato de Bristol en Inglaterra leyó la Biblia cien veces one hundred times tenía la Biblia en la punta de la lengua y cuando usted tiene la Biblia en la punta de la lengua usted ha tentado y usted tiene el primer con el destre no ha venido tentación sino mal pero fiel es Dios que no dejará tentar más de lo que puede suportar con la tentación de la salida usted se siente débil salvo mil y siete uno revés la fortaleza de mi vida usted está enfermo usted se siente Isaías 53 por su llaga fuimos sanados usted tiene una necesidad financiera usted tiene una necesidad usted va en la palabra de Dios Filipenses 4 19 hay prueba que Pablo era salvadoreño ¿cómo? ¿cómo? ¿por qué? ¿por qué? porque Filipenses 4 19 Pablo dijo mi Dios puede sufrirá toda vuestra necesidad de Cristo Jesús mi Dios puede sufrirá toda necesidad de Cristo Jesús ¿hay un hermano de salvador aquí? ¿hay un hermano? ah ¿no van a ver? Pablo era salvador para que usted se den ponga esa palabra en su corazón hermano la palabra de Dios genera en tu vida un poder y una autoridad tremenda cuando vamos a esas cruzadas grandes hermanos de miles y miles y miles y miles de gente usted sube en el punto usted tiene que saber que ahí hay brujos ahí hay satanistas ahí hay gente que hace trabajo para matarte a ti ahí fue gente para matarte ahí va gente crítica ahí va ateos hay otro tipo usted tiene que estar cubierto en la sangre de Jesús y tener una sabiduría de la palabra de Dios tremendo porque ahí está todo tipo de pensamiento y muchas veces lo que usted pone en el papel las ilustraciones que usted pone en el sermón el Señor lo elimina todo y te vienen ilustraciones automáticamente en tu mente porque Dios sabe la necesidad de la gente ¿verdad pastor? que eso pasa al perdidor eso pasa usted tiene el sermón y usted puede predicar el sermón varias veces el mismo y nunca será igual porque Dios sabe la necesidad de la gente que le necesita en ese momento en el orfeminato de Bristol en Inglaterra George Muno tenía como 200 niños que Dios alimentaba todos los días y una mañana no había pan y no había leche entonces puso todos los niños y él pidió a un niño que orara por el pan y leche ¿sabes cómo son los niños? él empieza a reírse y los niños miraron que no había ni pan ni leche y él pidió a uno que orara por el pan y el niño dice la biografía George Muno que oraba y decía Señor gracias por el pan aunque no lo veo pero gracias por la leche aunque no la veo ahí está y oró cuando terminó de orar han ido con la puerta allá por los años 1800 en Bristol y el panadero y el lechero de la ciudad tocó la puerta y dijo ¿usted es el el revenero George Muno? sí dijo bueno yo soy lechero y el panadero de la ciudad de Bristol y siempre llamo muy temprano la leche y la pan y el pan y al pasar aquí adelante de su orferenato hay un hoyo terrible y adelante ustedes tienen que arreglar eso o sí ¿por qué? porque quebró las dos ruedas de la carroza mía y se va a perder todo el pan y toda la leche cuando levanto los ojos miro el orferenato de niños y al igual de perder todo el pan y toda la leche le voy a dormir ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios hermano que quiebra ruedas de carroza para subir y para ti ¡Gloria a Dios! y yo primero tenía una fe hermano este hombre decía la preocupación y la ansiedad es el principio de la derrota la preocupación y la ansiedad es el principio de la debilidad y la derrota de la fe la fe y la confianza es el principio de la derrota de la ansiedad y de la preocupación ¡Amén! solo crea solo crea tenga fe tranquilo Dios nunca falló el mismo Dios que estuvo con usted todos los años pasados es el mismo Dios que está ahora y el mismo Dios que está en la mañana usted no tiene que preocuparse Él no cambia quien cambia son nosotros es el conocimiento de la palabra que te dará a ti ese poder extraordinario usted conoce la palabra usted conoce usted tiene que conocer ¿por qué el hecho no puede pararse hermanos y escribir lo que es la ley allá en el departamento de justicia porque puede de los casos y los artículos y escribir y hacer todo lo que él hace para estar hablando de un juez porque los abogados son entrenados a hablar rápido tienen que hablar rápido y citar el artículo tal y el libro tal como la Biblia el capítulo tal porque estudian estudian pasan día y de noche estudiando día y de noche estudiando la ley estudiando la constitución la mayoría de los senadores que ahora están son abogados hermanos cuando la persona está hablando ellos saben de lo que están hablando cuando usted va a conocer el pastor y los pastores están hablando ah pastor que con las palabras de Dios ellos hablan en un otro nivel una otra dimensión habla gente que se conoce cuando usted va a hablar un grupo de teólogos pues imagínate usted teólogos hombres con doctorados en teología pues ellos conocen lo que usted está hablando sobre la teodicea y cosas que usted no ha oído entonces usted tiene que conocer la palabra de Dios conocer cuando usted conoce la palabra de Dios es un poder tremendo segundo siga la palabra de Dios exclusivamente recuerde que la primera es practique la palabra de Dios completamente siga la palabra de Dios exclusivamente José 1 7b dice no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestro ni a la derecha ni a la izquierda yo quiero leerte un versículo lea habla tu libro lea en Josué capítulo 23 y versículo 6 mire lo que dice Josué 23 6 esforzados pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés sin apartarlos ni a la diestra ni a siniestro cuando usted practica y usted pone en práctica lo que está escrito la victoria suya es asegurada asegurada los médicos estudian medicina la ingeniería estudia lo que es la ingeniería civil cuál es el peso de los hierros para poner en las colunas y el techo los pilotos estudian aviación los abogados estudian la ley la constitución el pediatra estudia lo que es los niños y todo eso el médico estudia anatomía el dentista estudia odontología la masa cara de los dientes todo es conocimiento hermano yo vi sus predicadores pararse en el pulso y empiezan y que vive Cristo y a él no tiene nada lo peor que usted puede hacer por lo menos en mi caso y nada más le sabe yo ya he levantado de culto y yo me he ido yo no voy los predicadores así yo vi un predicador hermano yo no imagina usted mirar un juego Haití Trinidad y Tobá tremendo partidazo para usted imagínate pasar una hora y media ahí no es Alemania Brasil no es Alemania Italia no es Argentina España entonces para vivir un predicador él tiene que alimentarte tiene que saber lo que es y es tremendo usted vivir un predicador que sabe él conoce por las ilustraciones en su debido lugar él sabe lo que es la introducción el cuerpo la conclusión la homilética la 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 oratoria la homilia él conoce el mal nosotros tenemos predicadores en el culto porque hubo una generación durante un tiempo que con todo el respeto con esos ministros enseñó a sus hijos que no era necesario estudiar entonces esos predicadores del pasado enseñaron a sus hijos que estudiar era el orgullo del conocimiento porque la ley mata cuando Pablo mismo dijo en primer Timoteo 4.13 le dijo a Timoteo ocúpate de la lectura en segundo Timoteo 4.13 dijo traeme los libros que los dejé en Troas y en mi capa mayormente los pergaminos Pablo era un hombre súper estudiado preparado libros libros de economía libros de religión libros de poesía libros de la de la cultura greco-romana más los pergaminos que eran pergaminos hermanos de la palabra de Dios Pablo pudiera hablar hoy en la Harvard en el Senado en el Congreso en la House of Commons en Inglaterra él pudiera hablar en cualquier lugar un hombre preparadísimo amén puede hablar en cualquier lugar hermano hubo una generación de ministros que lo respetamos pero esa generación está muriendo ya vaya con el Señor termine amén go please porque sus hijos que crecieron crecieron ignorantes no conocen nada de la palabra de Dios porque creen que estudiar hermanos es el orgullo de la letra hermano usted puede ser la persona más estudiada del mundo y tener un corazón humilde amén una persona por ser ignorante completamente ignorante y ser orgullosa de su ignorancia y de su estupidez con el perdón de la palabra hermano Delta me pone en la primera clase cuando se hace el upgrade upgrade es que yo voy en la primera clase gratis porque no se vendió el asiento entonces Delta te hace un ascenso no es porque tu cara es bonita no porque tiene que tener el cliente en la primera clase he hablado con gente súper inteligente hermano el otro día se sentó a mirar el primer ministro de la Arabia Solita es primer ministro de la Arabia Solita de cultura y de economía que usted va a hablar con un hombre de ese hermano usted va a empezar a hablar en lengua usted tiene que saber la economía usted tiene que saber la palabra me pidió para que yo hablara la diferencia entre la Biblia y el Corán entre Jesús y Mahoma usted tiene que saber Dios te pone a un lado un pez gordo de ese de la Arabia Solita que puede convertirse y llegar allá y ganar almas y tornar un avivamiento de la emoción pero como usted no sabe nada usted no sabe abrir la boca va como cantifas girado el periódico de la cabeza para abajo y le dijo al hombre de 30 señor el periódico que está mirado y dijo cantifas es que no se leer esto miren no son las figuritas hermano es una vergüenza es una vergüenza que la iglesia no conozca la palabra que ella dice que cambia me libramos una vez por visitar a los miembros de su iglesia y cuando llegó cuando era pastor cuando él empezó había un vidrio en la puerta y él dio tiempo a la gente de esperarse porque lo vio que le quitó el vidrio y estaba pongando cartas arriba de la mesa cuando miraron que era él lo quitaron todas las cartas le pusieron debajo de la mesa y pusieron la biblia y le abrieron la biblia cuando él entró la gente de la casa dijo estamos meditando la palabra pero estamos con la carta la gente da tiempo para todas las cosas todas las cosas menos para la palabra yo miro la televisión por tres razones usted ya sabe porque yo ya dije aquí para decir un problema cristiano una noticia que últimamente no andamos muy bien horrible mano mira el día que usted perdió ayer nunca más va a volver nunca más mira la distancia de aquí de los ángeles a Houston yo escribí tres sermones tres sermones y eso fue lo rápido de dos horas de mil tres horas tres sermones lo hice nuevecitos lo hice porque ahora esto da un tiempo que dame termine su libro porque yo saco un libro cada año cada año ya dijo como me va a dar uno por dar para mí yo ponte a escribir ponte a escribir termine tu libro este año que tú escribas yo hago sermones en el año 2013 14 y 15 yo escribí 500 sermones nuevos 500 espero que Dios me dé vida para predicar los 500 sermones nuevos yo ya calculé 500 sermones nuevos y yo predico cada fin de semana me va a llevar hermano 8 años para yo predicar solo esos 500 fueron los otros tengo sermones que nunca he predicado jamás he predicado en mi vida sermones de todo tópico de todas ilustraciones cosas tremendas lo tengo allí lo tengo y voy a escribir mis libros y los saco de ahí los saco de ahí porque el primer libro que escribí fue el poder de la palabra de Dios porque yo tengo dos pasiones en mi vida no se preocupen yo tengo dos pasiones en mi vida teológicamente hablando la Biblia y las visiones es mi pasión conocer la palabra de Dios y yo no puedo ir a un predicador que lo conoce la palabra es un cuerpo terrible es un calvario yo me levanto y me voy o si él está hablando en la televisión y yo en el cuarto dame los pulsos en la televisión y está hablando bla 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 no quiero ir a ese hombre no quiero ir o a esa mujer no quiero ir son predicadores de falsa doctrina no quiero ir a ese hombre no quiero ir yo quiero ir hombres de Dios mujeres de Dios que edifican mi vida que edifican mi vida yo necesito comer para yo poder dar porque yo tengo que comer también yo tengo que comer comida buena por ejemplo hermano si usted va a un restaurante mexicano aquí la mayoría somos mexicanos ¿verdad? usted es mexicano si usted quiere comer una auténtica comida mexicana usted va a un lugarcito como nosotros tenemos allá en un lugarcito cerca de la casa que es una taco rey a ver si están grabando a ver si nos mandan un dólar al día el ministerio de una preparación los que cocinan son de Jalisco hermano dice usted igual a la Jal unos taquitos sabrosos unos sopes sabrosos adámbra le gusta las enchiladas suizas y a los burritos y todos así es la auténtica comida mexicana la gente va a comer la porquería y hace de Tex-Mex ¿qué es eso hermano? Tex-Mex o usted es Mex o usted es Best porque no puede ser Best-Mex una auténtica comida salvadoreña popusas con la hermana ahí popusas revueltas de queso de chicharrón oh hermano popusas pero popusas hechos hermano por salvadoreña cuando vamos a un país buscamos un restaurante americano y llamamos al restaurante para ver si los cocineros son mexicanos al barrio en un restaurante mexicano los cocineros son chiles hermano oír a predicadores de verdad que todavía hay predicadores de verdad hay algunos todavía usted no puede citar no alcanza los 10 dedos pero hay predicadores que no puede citar Gracias por ver el video. Hombres de verdad. Predicadores que te alimentan. Hombres de Dios de verdad, hermano, de trayectoria. Chuck Swindoll y David Jeremiah y John Hage y algunos otros hombres de verdad. Y Ravi Zachariah, que es un hombre inteligente, un apologético que habla, hermano, desde el presidente, desde el primer ministro, es lo más grande, hermano. Hombres tremendos que te edifiquen, hermano. Y que vive y dale vuelta y vuelta y cuánta chiste. Salte del púlpito, ve a ser zapato, ve a vender helados en la calle, dos centenarios, pero no esté aquí. Aquí es para hombres y mujeres preparados. Aquí esa historia de, oh, es que yo no tuve tiempo. Algunos cantantes dicen, y la pública van a cantar. Aquí no, por otro lugar. Oh, no tuvimos tiempo de ensayar y de platicar. Y no vamos a cantar cualquier cosa. Fíjate, cálmate es para el Señor. Hermano, imagina que yo vengo de Los Ángeles y usted viene, levanta temprano el sábado, ve a usted, está durmiendo, descansando, que es el día libre. Usted viene a oír a un predicador y dice, bueno, hermano, yo no tuve tiempo de prepararnos, hermano. Yo no tuve tiempo de, 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 de hacer un segundo porque me levanté a las once de la mañana. No, no se tiene que tener responsabilidad. Aleluya. Con la gente que le viene a oír. Amén. Respeto. Amén. Por las palabras de Dios. Amén. Tercero. Y dice, serás bendecido por la palabra de Dios grandemente. Versículo 7 de Josué 1. Para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Sea prosperado en todas las cosas que emprendas. George Washington dijo, la Biblia es el mayor regalo que Dios dio al hombre. El mayor regalo que Dios dio al hombre es la palabra de Dios. El arma más poderosa que Dios puso en la mano del hombre es este libro. Amén. Si usted conoce este libro, hermano, que bárbaro. El diablo te va a odiar, el diablo te va a temblar. Con usted en la punta de la lengua usted cita la palabra de Dios. Amén. El otro día fue un culto y una, una, una chica. Bueno, si no, chica se endemonió. Ay, que grite. Los diálogos salen afuera y no salen, salen y no salen. En el nombre de Jesús, me dijo, no me mencione ese nombre. ¿Qué le parece? Cristo Jesús. Tampoco. ¿Qué le parece? Jesucristo el Señor. Se fue. Aleluya. Amén, no. El otro día, fueron unos testigos de Jehová a la puerta de mi casa. Cuando nos cambiamos por una vez y nunca más habían ido. Hasta ahora, después de 20 y tantos años. Cuando abrí la puerta, estaba con la revistita. En la mano. La tala. Y dije, ay, Dios. Va a encontrar todo el problema de la discusión de eso. Porque ellos prefieren ir al infierno, lo que perder una discusión. Y estaba un muchachito, chiquito. Y estaba uno mayor, que era su maestro. Y que Jesús es Dios. Que la palabra de Juan, uno, no quiere resumir el verbo. Y que Dios es con Dios. Y que Dios es con Dios. Porque el sábado de Dios dice, hoy te hice, hoy te creé. Tú eres mi hijo. Entonces ellos me dicen, que Jesús es Dios. Que Dios está muerto para siempre con un hombre. Y le dejé hablar. Le dejé hablar. Dijé, ay, Dios. Mi tiempo. Siempre tengo ni tiempo de dormir. Dios, niño. ¿Por qué voy a abrir esa puerta? Y yo mirar primero. ¿Por qué voy a abrir esa puerta? 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 Ahí yo digo. Ustedes dos dicen que Jesús no es Dios. Así es. A ver, ¿qué dice ahí tu ver Juan 5.20? El muchachito buscó. Hasta los sonreos se llaman en el mundo. Sabemos que estamos en el verdadero. Jesucristo. Este es el verdadero Dios y vida eterna. Este es el verdadero ¿qué? Dios. Entonces usted me está diciendo que no es Dios. Si usted lo tiene escrito ahí. El chiquí miró al grano y dijo. ¿Usted no me dijo que estaba escrito eso? Le dije. A ver, el que te enseña no sabe. Y tú tampoco por los dos no sabes. Los dos no sirven. Ustedes no conocen. La palabra de Dios. My friend. No. Hoy mañana voy a tocar un tachín. Le voy a tocar. O ahora como están las cosas los musulmanes. Y la gente dice. El mismo Dios de los musulmanes es el de nuestro. No, no, no es. Porque nuestro Dios es un Dios en tres personas. Padre y Espíritu Santo. Ellos no creen en la eternidad. Porque para ellos Jesús no es Dios. No se dejen engañar. No. Es un falso Dios. Es una falsa religión. Que tiene un billón de gente. Casi dos. Que están yendo al infierno. Usted tiene que conocer la palabra de Dios. Conocer. Conocer. No solamente leerla de vez en cuando. O Juan 13, 16. Por favor, hermanos, tiene que conocer. En la escuela dominical. Los niños van una hora a la semana. Y los padres esperan que los maestros hagan un milagro tremendo. De descifrar en una hora. Lo que sus hijos vivieron la semana entera. ¿Quién enseña a tus hijos? ¿Eres tú? Amén. Como nosotros enseñamos acá. Tres uno, una hora cada día. Y predicaba yo en un minuto. Y yo en un minuto. Y ponía sus muñecos en el piso. Y venía llorando. Papi, mira. Papi, mira. ¿Qué pasó? Los muñequitos son duros en el corazón. ¿Por qué no levantan sus manitas? Ahí en California hay una cadena. No sé si aquí hay. De pollos mexicanos. Que se llama El Pollo Loco. Que es muy bueno. Entonces enseñamos a Cátria. Y un día. Que los cuervos traían carne y elías. Y los cuervos traían carne y elías. Y es la historia de Elías. Y de Jezabel. Y de Jezabel. Entonces lo preguntamos. Cátria. ¿Qué traían los cuervos a elías? Y Cátria pensó. Y pensó. Y pensó. Y sabía que era carne. Pero pensó. Y pensó. Como no. No dijo carne. Dijo. Le traía. ¡Pollo Loco! Hermano. Todos teníamos grabado. Hermano. Para ellos mirar. Enseñar a sus hijos. Que son las sonyentes. Aquel tiempo. Las cámaras grandes. Y yo estaba intentando grabar. A Cátria. Y yo. Y yo. Hablaba. Y hablaba. Prensa. Va a empezar el culto. Y hago. Vamos a empezar a enseñar. Y el chiquito decía. Papi. Ya cállate. Papi. Mami quiere empezar el cultito. Anda. Ya. Shhh. Solo grava. Papi. Solo grava. Enseñamos a nuestros hijos desde chiquito. Gloria a Dios. Enseñamos a nuestros hijos desde chiquito. Y tendrán paz. Nosotros nunca tuvimos problemas con nuestros hijos. Jamás. Sí. Nunca. Porque aquí me dice el Proverbio 22. Enseñen. No se digan. No se partan de ellos. Amén. Hijos que no tienen problemas. Hijas que salen. Y hay algunas hijas de ministros. Hermano. Que van. Para qué hablar. Entonces. Enseñan la palabra. Enseñan la palabra. Viva la palabra. Haga ellos tener sed de la palabra. Amén. Conocer la palabra. ¿Cómo hacíamos con Cate Jr? Un hermano me regaló que se llamaba Bible Trivia. Dos mil y cuatrocientas preguntas de la Biblia en una tarjetita. Preguntas para adultos y preguntas para niños. ¿Y cómo hacíamos? Parece que los estoy viendo, hermano. Jr con su pijamita azul de chiquito. Cate con su pijamita pink. Los dos en el piso jugando en la alfombra. Y la dama le sacaba una tarjetita y decía Cate. Pregunta papi. ¿Quién fue la mamá de Jesús? Entonces Cate decía. Papi. ¿Quién fue la mamá de Jesús? Y yo hacía que yo no sabía para ella primero. La mamá de Jesús fue, fue Esther. No. La mamá de Jesús fue, fue Débora. No. La mamá de Jesús fue, fue, a ver, a ver, Ruth. No. Papi no sabe. A ver. ¿Quién fue entonces? Y la dama le decía. María. María. ¡Ah! Un punto para Catherine. María. Y fueron aprendiendo, jugando. Jugando, aprendieron la palabra de Dios. Hermano. Tú no vas a sentar a tus hijos. Porque hay un día, hermano, que el dama le servía tremendo. Y ahora que vino June de Washington para Navidad, lo que se le servía, que June, en su pijamita azul, no firmaba todavía el cuello. Así, 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 con el cuello, así. Y yo le decía. ¡Presta atención, June! Cuando Dios crea el nombre. Y June así. ¡Ah! Eso queda grabado para siempre. Yo ya dije a Catherine, June. Cuando ustedes se casen, ustedes van a tener los dos tesoros más grandes que yo voy a dejar. No es casa, ni dinero, ni eso. Ustedes van a tomar cuenta del ministerio, del dinero del ministerio. No es de ustedes, es de Dios. Ustedes tienen que administrar, siguen enviando el dinero a los misioneros. No es eso. Es mis dos Biblias. El primer netecito va a llamar mi primera Biblia. Mi primera Biblia fue la Biblia que mi padre me dio. Que su padre le dio a él. O sea, mi abuelo. Que es el bisabuelo de ustedes. Que va a ser el tatarabuelo de sus hijos. ¿Entendiste? En el reino más o menos. Y el segundo netecito, el netecito va a llamar mi Traveling Bible. Mi Biblia de viajar. Que yo he viajado a todos los continentes y he predicado con ellas. Así que póngase a trabajar. Cásense y póngase a trabajar. Ese es el regalo más grande que yo voy a dejar. Es la palabra. Un legado. Usted deja un legado. Amén, amén, amén. Un legacy. Un legado. Legado. Y el legado está basado en la palabra de Dios. En tu vida. En tu integridad. ¿Quién eres tú? Cuando nosotros llevamos 16.000 Biblias a Rusia. 8.000 en ruso y 8.000 en ucraniano. Una señora de ucraniana. Ucraniana. Una señora ucraniana de ucrania. Tomó la Biblia y la apretó a sieva. Empezó a llorar. Y dijo, yo era una niña con listada y me la quitó. Yo era una niña. Y él confiscó todas las Biblias. Ahora yo la tengo. Yo la tengo. Y él la besaba. Y él la besaba. Y él decía, no me des dinero. No me des ropa. No me des nada. Aquí estás un imperador. Dame la Biblia. Dame la Biblia. Hermanos. Hay gente ahora muriendo por Cristo por tener un ejemplar de la palabra de Dios. En Corea del Norte, el gordito ese, Kim Jong-un mata a la gente que encuentra una Biblia. Países musulmanes, totalitarios, comunistas, venen presos de cristianos, hermanos. Presos por tener un ejemplar de la palabra de Dios. Entonces, hoy tenemos Biblia para todas. La Biblia de la joven. La Biblia de la joven. La Biblia de los niños. La King James Version. La New King James Version. La Reina Valera. La Nueva Reina Valera. La Reina Valera revisada. La Biblia del adolescente. La Biblia del estudiante. La Biblia de plenitud. La Biblia del estudiante. Todos los tipos de Biblia. El problema es que la gente no lee. Llega el domingo y la gente pone en la casa. Y cuando llega el otro domingo, saca el foro. Llegó el tiempo de ir a la iglesia. Por eso tenemos una generación de cristianos mediocres. Una generación de cristianos sin poder. Una generación de cristianos que no conocen la palabra de Dios en lo mínimo, hermano. Haga 2020 una decisión de amar. Cuando usted ama las escrituras. Lea el salmo 119. Que es el salmo, el capítulo más grande de la Biblia. Tiene 176 versículos. Si yo fuera a ser sentenciado a la muerte. Que me iba a la fusilar. ¿Cuál es tu último deseo? Quiero que me lea el salmo 119. Y bien despacito. Y yo le voy a dar el significado de capítulo por versículo por versículo. Hoy no va a terminar nunca. Nunca. En cuanto más, más vivo. 176. David decía, ¿cómo amo tu ley? Yo despierto antes del alba de la mañana. Aleluya. Soy más inteligente que mis maestros. ¿Cómo amo tu ley? Tu ley es lo más grande. Tu palabra ha puesto mi esperanza. ¿Cómo yo amo tu palabra? Que no hay de ley en tu palabra. Lea el salmo 119, hermano. Debe darse. Amar. Amar con usted. Ama algo, hermano. Ama, ama a tu esposa, tus hijos. Cris, usted quiere estar con alguien que te ama. ¿Sí o no? Amén. ¿Quién quiere estar con alguien que te odia? Con alguien que se odia solo se puede organizar. ¿That's it? Imagínate estar con alguien que te ama. Que tú amas, amas. Y cuarto lugar. Y último lugar. Jamás te desvíes de la palabra de Dios ligeramente. Josué 1.8. Antes dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará ni la derecha ni la izquierda. Abraham Lincoln dijo, es imposible gobernar el hombre sin Dios y sin la Biblia. Imposible. La Biblia es el fundamento de este país, hermano. Amén. Y todos los candidatos que tenemos hoy para la presidencia odian la palabra de Dios. Es la extrema izquierda. Es el partido comunista. Sin nombre de comunista, pero es el mismo partido comunista. Que odia a los cristianos. Odia a la Biblia. A favor del aborto. A favor de los homosexuales. A favor del lesbianismo. Una persona, hermano, inteligente. Usted no necesita ser un científico para darse cuenta que usted tiene que votar a la persona que guarda nuestros valores. Que es contra el aborto, contra la homosexualidad, contra el lesbianismo. Usted no necesita ser un científico para que alguien te diga que el otro partido que tenemos hoy es una maravilla. En su último debate era una maravilla. Ahí tenía un comunista. Ahí tenía un homosexual. Ahí tenía un hombre corrupto. Ahí tenía una mujer adúltera que la descubrieron cuatro nombres de relación. No, no es maravilla. Es el partido del diablo. De hecho, no se llama ese partido el nombre que usted ya sabe. Es una secta satánica. Es en contra de todo lo que tú y yo creemos. Si usted va a dar la palabra de Dios y prefiere usted a ver todo lo que es justo, todo lo que es amable, todo lo que es de buen testimonio, todo lo que es verdadero, todo lo que es puro, todo lo que es justo. Entonces, estas seis, si usted quiere, dirálo, todo lo que es injusto, todo lo que es odioso, todo lo que es inmoral, todo lo que es malo, todo lo que es fuera de la voluntad de Dios, es ese partido. Y con todo respeto, hermano, es que yo no entiendo cómo la gente no pone su cabeza, es que no tiene cerebro, tiene cerebro en la cabeza. Porque no es posible. Usted está viendo. Usted ve que va en contra de lo que nosotros creemos. Nosotros no pusimos un pastor en la Casa Blanca, no pusimos un ministro en la Casa Blanca, un presidente en la Casa Blanca, que ha hecho cosas como nunca antes, jamás, amado a Israel. Así es el mayor amigo de la iglesia, que jamás la iglesia va a tener. Por eso al diablo le dan duro y lo quieren sacar ahora y no lo van a hacer. Porque el diablo va a intentar derrumbarlo desde el principio. ¿Por qué? Porque va a favor de los valores que tú y yo creemos. No necesitas ser cristiano, basta creer en lo que tú y yo creemos. Entonces usted tiene que ir a la Palabra de Dios y examinar la Palabra de Dios y ver lo que la Palabra de Dios dice. ¿Y cómo usted camina en ella? Una vez un papá por la noche fue a visitar a un padre enfermo, estaba lloviendo, y su lenito fue con él. Y él iba adelante pisando en el medio del barro, y su niño iba atrás de él, y el padre decía. Pisa en la misma pisada mía, porque como ya pisé, tú no puedes desvalar. Ya pisé en el barro, ya el barro está plana. Va pisando atrás de mí y dame la mano, y tú no te vas a caer. Todo lo que tenemos que hacer es pisar en las pisadas de Jesús. Donde él pisó, y lo que él predicó, y lo que él predicó, y lo que él predicó, vamos a irme. Tú y yo vamos hasta terminar la cadera. No te desvíen ni a la derecha, ni a la izquierda. Usted solo pise en un terreno sólido. Usted solo pise donde usted sabe que está bien. Evite el pecado. Evite cualquier cosa que te enrede. Evite cualquier cosa que te comprometa. La gente se mete en unos problemas tremendos. Oh, Señor, y quiere que el Señor lo libre, y que el Señor lo haga en un milagro. Dios es su misericordia, lo libra, y hace un milagro. Entonces, hermano, usted tiene que ser sabio. Sabiduría. Sabio, sabiduría. La gente, normalmente hablando, no cuida de su salud. Y después va al médico, y las venas del corazón están tupidas. Y que necesita una operación de corazón abierto. Oh, Señor, líbreme. Pero después le entra más de la grasa. Y le, no, hermano. Uno tiene que tener sabiduría de vivir. El Señor nos va a guardar, pero nosotros tenemos sentido común. Usted tiene sentido común de saber que si algo te va a hacer daño, usted no hace. A ver, ponga la salida en el tanque de su carro, a ver si va a caminar. Va a poner a perder tu carro. Entonces, son cosas obvias, hermano. Son cosas obvias. Si usted no cambia el aceite de su carro, no pone la mejor gasolina. Si usted no da servicio, el pobrecito va a andar por pura fe. Y un día te va a dejar en la calle. Porque yo creo que yo lo puedo hacer. Usted puede creer, pero el carro va a quedarse ahí. Son cosas obvias. Y terminan teniendo que venir en la noche. Mira, ponga esa palabra en su corazón. Lo que usted ya sabe. Y usted sabe qué debe ser y lo que no debe ser. Pues solo hace o no hace lo que usted sabe hacer. No intentes ayudar a Dios, a Él tomar una decisión por ti. O denle una mano a Dios porque Dios no necesita de nuestra vida. Solo viva lo que Él te ha pedido para hacer. Si es difícil vivir lo que Dios ya nos dijo que tenemos que vivir. Imagina nosotros intentar hacer algo más que Él no ha pedido a ti. Que tú lo hagas. Cosas básicas de la vida es. No quieres tener problema con la ley, pague tus impuestos. Hermanos, quieres ser inteligente. Y quieres ser ese chivo loco, no pagas tus impuestos. Y después te llega una carta del departamento de justicia. Que tienes que ir delante de un juez a las 8 de la mañana, hasta el día. Y explicar por qué usted no pagó los impuestos de tantos años. Ay, usted va temblando. Dios me libre, Dios me libre. Y que caiga un juez cristiano, caiga un juez cristiano, caiga un juez cristiano. Usted sabe qué debería ser. ¿Usted entiende? Usted no da sus diezme ofrenda. Vive miseria, en pobreza, en enfermedad. Tu carro se quiebra cada rato, vive en los peores barrios, tiene peores trabajos. Sigue robando a Dios. Dios tiene su foto y su nombre ahí arriba. Most wanted by death. Los más buscados por el Señor. Allá está. La gente que no da sus diezmeos está comiendo con dinero robado, vistiendo con dinero robado, pagando la renta con dinero robado, dinero robado. ¿Robarán el libro a Dios? Sí. Malaquías está escrito que sí. La razón que hubo 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo fue que el pueblo robó a Dios en sus tiempos de ofrenda y Dios dejó de hablar 400 años a Israel. Y entonces Dios le dijo a Malaquías, que fue el último libro, y los habló, y los habló, y los exhortó, pero no quise ser oír. Ya me voy, ya me voy. Mejor lugar, ya me voy a correr. Ya me voy, ya me voy. Ponga la palabra de Dios en mano en práctica. Viva, ame la palabra de Dios. Y usted será una persona extraordinaria. Pongámonos de pie, hermanos. Pongámonos de pie, hermanos. Pongámonos de pie, hermanos. Gracias.